Derivado de trabajos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ejecutó un cateo en el municipio de Puruándiro, en el que fueron localizadas sustancias ilícitas, equipo táctico y armas. Con relación a una carpeta de investigación, en la que se señalaba la posible comisión de conductas ilícitas en un inmueble ubicado en la calle Ignacio Manuel Altamirano de la Colonia Centro, la Fiscalía Regional de la Piedad solicitó orden de cateo, misma que fue otorgada por un juez de control. Al lugar se trasladó un equipo multidisciplinario, que localizó en el domicilio 37 bolsas de plástico con vegetal verde, con las características de la marihuana, 73 bolsas con sustancia granulada aparentemente metanfetamina, tres cargadores abastecidos, un dron, una granada de fragmentación, tres cuchillos, ropa táctica, cartuchos útiles, dos radios, un arma de fuego AK-47, dos rifles de aire, de postas y una carabina. El armamento, la droga, el equipo táctico y el inmueble fueron asegurados y puestos a disposición de la gente del Ministerio Público a efecto de continuar con las investigaciones, informó para red 113, los más cervantes.